Hola, bueno, pues aquí tengo que enseñar un gazoncito o alcanzador como digas y bueno, traigo muchas cosas que te enseñan en el otro día que ya lo repito y yo ya lo voy a repetir bueno, vamos a irnos a una lucecita bueno, pues ya, bueno, primero vamos a comenzar con esta bosa que está loquite, eh, shokoka y el nombre de loquite que está completo, es de y ahora sí vamos a comenzar y bueno, pues tengo esta comida japonesa perdón, porque no es que hay una señora que está escuchando música y quiero que se cae para que yo quede ¿sabes? un bolillo un pan una comida japonesa esto no es japonesa esto no es de los mitos, eh me regalaron, me di con estos tuchis tengo estos guay japoneses esta banana aquí tengo la banana este bracito otro jefe este de común esta que es un plato con cebollas en el mundo le dan sorido, dicen que son panes pero son panes son cebollas no, no te voy a decir ¿cómo van a ver un pan? este es que ¿verdad? son un pastel creo una banana esta para ponerlo en tu lápiz es crayones otro crayón otro La tecla esta que me regaló, esta me la regaló mi mano Esta bonita No se pongan sin hierro y tampoco porque está tapado con silico Otro jugo de café Otro, estos tienen además de chiquilón, no se Este para pasar el lapis No lo voy a poner, eso me va a acabar en mi memoria Este para ponerse en el lapis Un plato Un plato lleno de fruta, no se Para ponerse la laje Una mua Esta de la que va a tener, pero es un plato Un vaso Y para el último día Bueno chicos Esto es Un corazón de chocolate Bueno chicos, esto es mi colección, espero que les haya gustado el video Por favor, suscríbete al comentario, compartido Y dale acá En el otro video les voy a dejar de acá Cuento